Hablemos de doble licioso en 60 segundos, doble licioso no puedo creer que no haga referencia a Corraje, es una excelente variante, la mejor doble de plata, aunque últimamente muy sobrevalorada. Su paleta colorosa hace referencia a los chicles Bublicious, comienza con 155 de ataque y 630 puntos de vida con un máximo de 9600 de ataque y 39000 puntos de vida en diamante. Su habilidad extraña nos dice que al golpear hay un 25% de probabilidad de robar un efecto positivo del oponente y al ser golpeado hay un 25% de probabilidad de transferirle un efecto negativo al oponente. Antes que vayas corriendo a maxearla tienes que entender que es uno de los personajes con menos vida del juego, así que su segunda habilidad no la debes usar. Sus estadísticas perfectas serían ataque, perforación, tasa daño crítico y aumento de medidor. Puedes elegir entre bloqueo o puntos de vida, pero yo la suelo llevar con alguna valenta en concentro de trauma. Su habilidad cartel tiene que ser caos, por ser una de las valientes con peores stats del juego y aún así es buena, yo le doy 9. Volveré a subir contenido a mi canal de música por si alguien quiere ir a dejarme un comentario bonito, los leo allá, adiós. ¡Gracias!